Heinrich Heine, una nueva canción, una mejor canción, del poema Alemania, una canción del invierno. La muchacha cantó del terrenal valle de lágrimas, de alegrías que pronto desvanecen. Cantó del más allá, donde el alma transfigurada disfruta eternos placeres. Cantó la vieja canción de la resignación, la canción de cuna del cielo, con la que calman al pueblo cuando se revela ese patán. Conozco la melodía, conozco el texto, conozco también a los señores autores. Sí, que en lo escondido beben vino, pero en público platican agua. Una nueva canción, una mejor canción, amigo. Les voy a cantar. Queremos levantar aquí, en la tierra, el reino celestial. Queremos ser felices en la tierra. Ya no queremos sufrir más la miseria, que no disipan panzas holgazanes, lo que manos laboriosas crearon. Hay suficiente pan para todos los hijos humanos. También rosas, y mirtos, y belleza, y placeres. Y también chícharos dulces. Sí, chícharos dulces para todos, cuando las vainas estallan. El cielo, dejamos a los ángeles, y a los coriones. Y cuando después de la muerte, nos crecen alas, les visitaremos allí arriba, y juntos comemos las más bendecidas tortas y pasteles. Una nueva canción, una mejor canción, suena como flautas y violinas. Se acabó el miserere. Las campanas mortuorias callan. Gracias.